Vamos a brindar un fuertísimo, un fuertísimo aplauso a todos los muchachos para que se les vean genial y a ganar bien esta noche, señores. Sí, ya nos ha mandado algo, ¿no? ¡Seguimos adelante, señoras y señores! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! lo que es el jueves de prensa.